¿A dónde vas peregrino? ¿A dónde vas peregrino? ¿A dónde vas peregrino? ¿A dónde vas peregrino con bordón y con mochilas? Salgo de Mérida, Zorga, por la que llama una vía en La Plata sin parar pero más de lo que la fue en Pocina recono sierras y valles pueblos, aldeas y villas Montes, campos y senderos, lo que mi paso me guía A veces guardo silencio, medito sobre la vida Y otras veces voy cantando las canciones aprendidas Los sonidos del silencio, el himno de la alegría Guantaname y al alba, sueños, libertad sin ira Canciones de ayer y hoy, de infantes y fantasías De adolescencia soñada, de juventudes vividas Y que buscas peregrino, en tu caminar sin prisa Lo he aprendido y muchos años, este siglo que termina Quiero encontrar los motivos, las razones y las cuitas Que mueven a tanta gente, a buscar su compañía Y cuando vea al apóstol, de esta España que es la vida Me retiraré a mi pueblo, y acabarán las batidas Y en tanto llegue el invierno, de tertulia en noches frías Encarecidas las sienes, de plata como la vía Le contaré a quien me escuche, la experiencia recogida Campo de Estrella Santiago, jovenero de mi vida Campo de Estrella Santiago, jovenero de mi vida Gracias Gracias Gracias